Realmente esta noche está de lujo, invitamos que el día de mañana también vamos a compartir con toda la ciudad de La Paz, Chulo Panito, que tal el asesinimiento y por supuesto el cariño de la gente. Si papito, estamos sopir, sopir, hermoso, lindo, gracias al canal, al programa, a la huishnia popular por esta bonita invitación. Papitos, no se olvidan mañana, estamos en el teatro al aire libre, un gran espectáculo, espectacular, con el Chulo Juanito y acá mi compadre Cañón. Richard Douglas, ¿cómo estás Richard? Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos de las redes sociales y gracias al programa de la huishnia y Yolanda. ¿Quiénes van a estar aquí? No, no, cállate, cállate. Ay, 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 se van sumando, se van sumando. Me vas a volver a ver y te lo juro que esta vez no me voy a quedar callado y, o sea, lo máximo, el programa lo máximo. Ahí está Inés, Inés, mírame otra vez, rascame los pies. Y bueno, para todos nuestros amigos de La Paz, y bueno, mañana tenemos un bonito show en el teatro al aire libre. No se pierdan, un show fabuloso, 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 estará el Hombre Globo, estará Catriz Bolviana. ¿Cómo se llama este mi amigo? Yladión Pucuata, lo admiro, ese hombre. Es un improvisador lo máximo. Bueno, mañana, 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 mañana estamos en el teatro al aire libre. Ahí está, entonces, la invitación. ¡Vaya! ¡Y tenemos el lujo hoy! Sí, ¿qué te parece, mirá? Bien, esa pareja, miren. Yo soy una canchera, con el Cholito y con el Douglas. ¿Ustedes ven a este ladito? Los dos compadres. ¿Qué les parece? ¿Bien, no? Sí, exactamente. Bien, de verdad, quiero felicitarlos personalmente a través de tu Facebook, querido Eric. El sueño, la emoción de poderte conocer, querido Raúlito, te voy a decir, esta voluntad, querido Cholito, a ti también. Un placer, seguro, muchos jóvenes, muchos niños, muchas comandres, muchos compadres, pues van a estar con esta emoción de tenerlos acá en nuestro país, Bolivia, una vez más, y haciendo flor con todos los chicos. Bienvenidos, y bien, hasta bien, Bolivia. ¡Adiós, Martín! Bueno, así es, mañana, 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 no se olvidan. Estamos en el teatro al aire libre. Muchas gracias a la página oficial del canal de Papito y el programa, ¿no? El programa La Huistla Popular. Muchas gracias, saludos para Eric y para mi chocito. ¡Aguanta, aguanta! ¿Aquí está? ¿Aquí está conmigo? ¿Qué pasa hoy, chonito? Bueno, bueno, ni modo, pues acá está, me da mucha alegría estar con Yolanda. Nunca había visto. ¡Yolanda! ¡Yo soy Gloria! ¡Les dejo asegurando todo esto! Y el Cantinflas Boliviano también mañana va a estar junto de nosotros. Yolanda, mis frates, pues nosotros acá contentos, muy contentos. Gloria, por favor, disculpadme. Muy contentos, muy malices, porque de pronto vamos a estar haciendo de las suyas salidas Teatro al aire libre junto con la Chulita Victorina. ¡Chulita Victorina! Yo estoy feliz de estar en el programa, pues también vamos a estar mañana haciendo reglas todo dar con esos grandes tachetas Chulo Juanito y Richard Douglas. Acá la Chulita Victorina. En el teatro, Teatro al aire libre, 10 de la mañana se vienen las entradas y a las 12 de la tarde comenzamos, arrancamos. Aparte que va a estar nuestro Hilarion Cuacuata, también el Condori Condori, Leila Castro, el Cholo Juanito, Richard Douglas, el Cantinflas Boliviano y la Chulita Victorina. Y el hombre globo, el hombre globo. Ahí está. Feliz, chicos, realmente es una fiesta que se vive acá en el especial de la policía. Muy agradecida a toda la gente. Gracias por estar con todos nosotros. Saludos, chicos. Gracias. No llores. Sea feliz. Es muy amargo porque... 5 copas. Chicuelos, espero les haya gustado el video. Si fue así, recuerden dejar un like y suscribirse al canal. Como siempre yo les mando su beso tototototo. Nos vemos en un próximo video.